La bufanda, la bufanda, la bufanda, ahí está. Bueno, ahí está. Ay, ay, ay. Sí, con novena. Mamá, mamá, mamá. Mamá, mamá, mamá. En la escuela me dicen, el investigador, ¿y por qué hijo pregunta ella? Callate, las preguntas las hago yo. Porque el hijo se creía el investigador en serio. Entonces la pregunta las hace él. Y esa madre es una estúpida que no supo educar a su hijo. Callate, mamá.